En el estado, todos los barrios del sabor Isleño Mega Concierto Es el dueño y amo del vacilón Ok, y seguimos con el volumen 28 Con otra de las nuevas, otra de las canciones lindas que tiene todo el 28 para ustedes Son el campanate y perro en la casa Esto le dice, ¡Despígete! No quiero entrar a mi vida Y ya no tengo otra salida Creer que te va a rescatar de mi vida Oye, Marco Terry, el Tornay y su parecita Y dime la verdad Si me quieres o solo conmigo, tú quieres jugar Y dime la verdad Si me quieres o solo conmigo, tú quieres jugar Oye, Ryan Betancourt En KIA Oye, Cammy en las Lomas Es que no puedo seguir así Quiero entenderte, pero no confías en mí Es que no puedo seguir así Yo rapé, quiero entender este, pero no confías en mí Y mi amigo Nelson Morosco Salomar Fly Amaya, puro dryball Javier, el Chino y el Chamo Oye, Abel, en KIA La gente del baile Johnny Dancer Y Luis Mandela Oye, Wilder Yankee Mi hermanito Dulcecito Y los lunáticos Que siempre están apoyando al isleño Este es PR en la casa Y Soneca Manate Este es 28 Rajando la carretera Para todos isleñitas Síguelo Este es el isleño Este es el isleño Sigue, 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 sigue Que me digan la verdad O si conmigo tú te quieres jugar No me llores, no quiero que me engañes Que sigas, tira, mata Que me digan la verdad O si conmigo tú te quieres jugar Juga, mama Juga, mama Juga Decídete, decídete, mujer Esto se viene pegado Pipe Master Oye, Calmo En la cuarenta Luis y Marta Oye Y los desastres del papayá Aquí están los que te ponen O solo conmigo tú quieres jugar Yo solo quiero que me digan la verdad O si conmigo no te quieres jugar No me llores, no quiero que me engañes Que sigas, tira, mata Ay, no me llores Ay, no me llores Oye Y los menores del bicentenario O si conmigo no te quieres jugar O si conmigo no te quieres jugar Y los menores del bicentenario ¡Oye pichón! ¡Sablo Magadonáutica! ¡Confías en mí! ¡Oye horto! ¡El papo! ¡Ey! 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 ¡Este es el isleño!